Música Ni más, ni menos. Ni contradicciones, ni errores, ni desconocimiento nos tienen aquí. No engañemos con el discurso. Lo que los tiene aquí es simple y exclusivamente el interés partidista y los recursos públicos. No compañeros, no se puede querer ganar en la mesa de negociación y en esta Cámara lo que no se tiene capacidad de ganar en las urnas con el voto de los ciudadanos. La democracia está hecha para garantizar el sentir del ciudadano y en esta reforma no nada más no se está garantizando, sino que se está manipulando, se está maquillando. ¿A favor de quién? De los partidos políticos. Una vez más. A ver compañeros, no nos hagamos bolas. Es evidente que cuando un ciudadano quiere dar su voto a un partido político, así lo hace. Vota por él, así de claro. Pero en este caso que estamos regulando hoy, cuando se está votando por dos emblemas al mismo tiempo, lo que queda claro es que ese ciudadano sí quiere votar por ese candidato, pero no tiene una identidad partidista. No querramos aprovechar esta circunstancia. Querer hacerlo y dividir de manera igualitaria y dividir de manera equitativa, simple y sencillamente es un intento por rescatar y permitir que sobrevivan partidos políticos que no lo harían si no existiera este esquema. Basta de simulaciones, hombre. Digamos las cosas como son. ¿Cuál es el tema de fondo? Los intereses partidistas. ¿Cuál es el tema de fondo? Las posiciones políticas. Aquí en esta Cámara. ¿Cuál es el tema de fondo? El dinero. Así de vulgar, así de simple, así de lamentable y así de vergonzoso. El PAN jamás va a apoyar una situación de esta naturaleza. Nunca, jamás. Lo decimos de manera clara. En México, ya tenemos una democracia sumamente cara. Miles de millones de pesos, cuatro mil millones para ser exacto. En financiamiento público se gastan. Creemos que ya estuvo bueno de estos abusos. Hay que parar esto. El ciudadano, no nos equivoquemos, no quiere más partidos políticos. Lo que quiere son mejores partidos políticos. ¿Cuántos los que se requieran? ¿Cuántos los que cuenten verdaderamente con representación ciudadana? No más. Y si el tema es que no se va a reducir el dinero, muy sencillo, diputados. Nosotros tenemos la facultad presupuestal. Disminuyámoslo. Quitemos ese dinero. Que esos, no 600, sino 800 millones de pesos, se reduzcan del financiamiento público que este país gasta. En partidos políticos que no tienen una representatividad. Se dice... El diputado Fernando Belanzarán desea formularle una pregunta. Con gusto ahorita que concluya, diputado. De acuerdo. Se dice que se busca lo justo. No nos hagamos. Lo que se busca es defender los intereses de unos cuantos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Que no vayan a votar por ustedes los ciudadanos. Así es la democracia. Aceptémosla. Impulsemosla. Fortalezcámosla. Vamos a convencer a la gente que vote por uno. No queramos engañar a través de una ley que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados. Lamentable precedente político, además debo decir, el que se está dando con esta situación que tenemos aquí. Juntos. Ahí están los votos. Ahí está el registro de cómo cada quien actuó. Juntos aprobamos la reforma político-electoral. Juntos aprobamos esta ley general de partidos políticos. Todos. El PAN tiene capacidad de acordar y tiene capacidad de respetar la palabra dada. En contraste, mucho autoalarde se escucha en pasillos, en campañas, en reuniones, de la supuesta capacidad profesional, política, del respeto por la palabra y por la política que tiene el gobierno y el partido en el poder. Hoy queda claro que no existe tal. Hoy queda claro que los intereses partidistas están por encima de los acuerdos. La certidumbre y la palabra son los valores más importantes en política. Sin ella no se pueden construir acuerdos de largo plazo. Mensaje recibido. Nos queda muy claro con quién estamos hablando. Y nos queda muy claro lo que tenemos que valorar en futuras negociaciones. Congruencia, señores. Congruencia es lo que estamos pidiendo. Que los discursos que aquí se vienen a dar de democracia, de austeridad y de respeto se les acompañe con acciones concretas de ley. No permitamos que se abuse de esta manera a los ciudadanos. En una democracia se gana en las urnas con votos reales, verdaderos de los ciudadanos. No se gana en esta Cámara con votos de decreto. Muchas gracias, compañeros diputados. Gracias, diputado. Puede formular su pregunta, diputado Belán Sarán. Sí, diputado. Con mucho respeto. Si se hubieran anulado en 2012 los votos que se hubieran tachado por más de un emblema, ¿qué partido hubiera tenido más recursos y más diputados plurinominales? A ver, diputado, no queremos confeder. Es el problema que están revolviendo peras con manzanas. Aquí nadie está hablando que estamos en contra de las coaliciones. Seamos claros. Estamos hablando de que cuando una persona en un esquema de coalición vote por dos emblemas al mismo tiempo, se le reconozca al ciudadano, más no al partido político. No estamos hablando de nulidad de votos. Estamos hablando de contabilidad. ¿Para qué? Para el dinero público, prerrogativas, no nos hagamos. Ese es el tema. Y para posiciones en esta curul. Muchas gracias, compañero diputado. Gracias, diputado. Tiene la palabra.